Y los ojos del mundo están nuevamente en Asia, luego de este incidente en el Mar Amarillo. Gobiernos en Asia, América y Europa pidieron a Seúl y a Pyongyang bajar las tensiones. La reacción de la comunidad internacional fue casi inmediata luego del hecho. El gobierno de China, uno de los aliados de Pyongyang, pidió a ambas Coreas hacer un esfuerzo para contribuir a una paz definitiva. Hemos tomado nota de los informes pertinentes y expresamos nuestra preocupación por el hecho. Esta situación será verificada y esperamos que las partes involucradas aporten su cuota para la paz y la estabilidad en la península coreana. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos expresó su apoyo a su aliado en la región. Y definió este hecho como uno de los peores incidentes entre naciones vecinas desde el final de la guerra en la década de los 50. Estados Unidos condena esta agresión por parte de Corea del Norte y estamos firmemente con nuestros aliados. Este tema fue discutido durante las reuniones en la Cancillería China y coincidimos que este conflicto no es positivo. Pyongyang acusó al gobierno de Seúl de provocar los disparos con las maniobras militares que realizan en la frontera con el apoyo de Estados Unidos y en el que participan 70.000 efectivos.